Somos el Estudio de Arquitectura Grávalos de Monte, llevamos adelante programas de regeneración urbana y nuestro principal objetivo es intentar reactivar espacios en abandono porque nos parece que como profesión de arquitecto lo más importante debería ser siempre dar una real respuesta a problemas de la gente. Con esta premisa hemos puesto en marcha el programa experimental Esto no es un solar, conscientes que en muchas ciudades, no solo Zaragoza es un problema, los vacíos urbanos que generan un fuerte nivel de degrado urbano, con el intento de poderlos transformar en espacios públicos temporáneos. Justamente a raíz de la observación de esta problemática, hemos propuesto al Ayuntamiento de Zaragoza poner en marcha este programa experimental que consistía en diseñar nuevas herramientas para poder colaborar con los propietarios de estos solares abandonados y transformarlos en espacios públicos, siempre colaborando con los vecinos, hemos diseñado, ha habido una fase de ecodiseño en la realización del mobiliario. También ha sido muy importante para nosotros poder fomentar la economía circular reutilizando materiales abandonados, unos pilares muy importantes, la creatividad, la circularidad y, sobre todo, la idea principal de transformar lo que era un problema en una oportunidad, dando una respuesta real a la ciudadanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!